invitaron a una competencia de pizzas y aquí se trata de restaurantes independientes locales de Dashley y muchas de las pizzas que vamos a estar comiendo van a ser artesanales. Hay alguien en estacionamiento del local que vamos a estar y está haciendo pizza y también vamos a hablar con él así que vamos a hablar qué tal el pizza daddy es como se llama el local de él y va a todos lugares de Dashley por eso tienen su hornito movible así pizza daddy abl.com ahí es donde lo encuentras vayan y chequenlo y este es uno de los participantes